Gente Ready, Indepenible Seguimos en Gente Ready Ahora vamos a hablar un poco del Salón de la Fama De verdad que todos los peloteros, el sueño de todo joven Que desde que empieza a jugar vitilla en la calle Desde que empieza a estudiar al play, desde que es niño Es llegar al Salón de la Fama Pero antes de llegar al Salón de la Fama Hay otros escalones que hay que subir Y entre ellos tenemos el Salón de la Fama de la Serie del Caribe De este vamos a hablar un poco ahora a continuación De los peloteros destacados que tenemos Tanto de nuestro país como fuera Un grupo de nueve peloteros dominicanos Se disputará el derecho a ser escogidos Para ingresar al Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe de Béisbol Cuya ceremonia se efectuará el domingo 5 de febrero En la capital dominicana Los jugadores a ser entronizados Serán escogidos en votación Con la participación de 20 periodistas Narradores, historiadores y expertos del béisbol Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana Estos serán países que van a participar Y que pertenecen al Salón de la Fama Donde se van a recibir con 75 votos Los miembros del jurado serán escogidos De las cuatro ligas que conforman la Confederación del Caribe Ahí en pantalla estamos viendo algunos de los jugadores Que han llegado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe Como es este chico de las águilas Tenemos a nuestro compañero del 6 Los candidatos para esta ocasión son Raúl Mondesí, Neyfi Pérez, Luis Pujols, Federico Velázquez, Rafael Landestoy, César Jerónimo y Jesús Alou Como jugadores ofensivos, de igual modo los lanzadores Joaquín Andújar y el fenecido Arnulfo Nino Espinosa Tenemos más Mi chica, van a continuar con esto A ver qué tenemos en el Salón de la Fama Bueno, vemos que En serio, este es el sueño de todo jugador Llegar al Salón de la Fama Uno lucha Desde que están chiquiticos Que van al play los sábados, los domingos Que dan su alma, su vida Ellos se sacrifican muchísimo para llegar a este puesto Desde que son niñitos Desde que tienen 4 años Tú lo ves con ese afán por ir al play Con ese sueño, con ese empeño Que los familiares también lo apoyan muchísimo Y eso no es todo el mundo que llega a esa posición De adquirir un Salón de la Fama a nivel del Caribe Pues bien, tenemos otro galardón Que también es ofrecido a los peloteros Que tienen ya cierta trayectoria Está el Salón de la Fama Latino Este se celebró en los escenarios de Altos de Chabón En su quinto ceremonia Exaltando el Salón de la Fama del Béisbol Latino Un total de 14 luminarias Fueron elevadas al nicho de los inmortales Del Salón de la Fama del Béisbol Latino Que recibió como sus nuevos miembros En lo contemporáneo Adagoberto alias Ber Campaneris de Cuba Vinicio alias Vine Castilla Y Aurelio López de México Mientras que lo serán Omar Moreno ahora de Panamá Juan Terín Pizarro de Puerto Rico Moisés Alou de nuestro queridísimo país República Dominicana Y por Venezuela Luis Salazar Y César Tobar Alias Postumo Señores, estos chicos Serán galardonados A lo pronto En la parte contemporánea De estos premios Y debemos sentirnos orgullosos De tener tan buenos peloteros De tener jóvenes Que se dedican Y que ponen todo el empeño Y todo el esfuerzo Para llegar hasta ahí Que créeme Que no es fácil Porque la gente lo ve muy fácil Ay, tú te estás ganando Muchísimos millones Sí, pero tú sabes Todo lo que ese muchacho Tiene que entrenar Exactamente Eso es como una disciplina Una disciplina muy fuerte Muy fuerte Ellos lo tienen Por ejemplo Cuando lo eligen Que son firmados Etcétera Tienen que durar Un periodo de entrenamiento Antes de subir A las grandes ligas Claro Esto no es tan sencillo Como la gente lo ve Que, que, que Ay, que fulano Ya llegó al salón de la fama Nada, pero tú no sabes La trayectoria Lo que pasó Y ahora miren Por último El más esperado De los salones de la fama El Cooperstown Pedro Martínez Se convirtió En el segundo dominicano En ser elegido Al salón de la fama Del béisbol Con el 91.1% De los votos Siguiendo los pasos De Juan Marichal Otro pitcher Que marcó época En las grandes ligas Junto a Martínez Fueron electos Randy Johnson John Smalls Craig Biggio Se trata de la primera vez Desde 1955 Que la Asociación de Cronistas De Béisbol De Norteamérica Selecciona Cuatro peloteros En una votación Martínez Johnson Y Smalls Fueron incorporados En su primer año En la papeleta De candidatos Biggio Entra a Copperstown Tras quedarse corto Por dos años El año pasado Por dos votos La BBWAA No elegía Un grupo tan masivo De jugadores Desde que hace 60 años Elevó a Joe DiMaggio Gabby Hartnett Ted Lyons Y Datsy Balance Para ser elegido Se necesita alcanzar Un 75% De los votos Y ya vimos Como Pedro Martínez Llegó al 91.1% De los votos Entonces Pedro Martínez Que lanzó entre las temporadas Desde 1996 Hasta el 2004 Es sencillamente Inigualable Bien merecido Ese mérito De Pedro Martínez Ganado Y como subieron al país Lo elevaron Fue una cosa Aquí eso fue una cosa Apoteósica Realmente Ese chico Oye Yo me sentí súper orgullosa De verlo Y sobre todo Lo humilde que se comportó El recibir este galardón Importante O sea Fue el segundo Después de Juan Maricel Recibir este galardón Después de tanto tiempo Porque Juan Maricel Fue hace mucho tiempo Muchísimo tiempo Y ahora se reconoce Otro dominicano Con este galardón Es algo Bien Maravilloso Y que también Esa parte Representativa Que salta La dominicanidad No Que aún no se siente orgulloso Es admirable Con la humildad Que él recibió Ese premio Y como trató Su pueblo Y como habló De su pueblo Pues muchas gracias Sigan en sintonía Con Gente Ready Se despide Alicia Peña Argentina Beltré Y Tania Frías Sean con nosotros Gente Ready Indeferible